El Parque de Ixcaret En su estado más puro Joya arqueológica en mitad de la selva Ixcaret resulta un verdadero placer para los sentidos Una delicia que el visitante recibe extraña y gustosamente Como si por el mero hecho de estar allí Algo ocurriera en su interior En su paseo será sorprendido por todo tipo de aves Entre ellas unos magníficos ejemplares de flamencos Puede adentrarse en Ixcaret Nadando en milenarias cavernas Y lo hará con tortugas O por qué no, entre manatíes Sí, esos mamíferos que los antiguos confundieron con sirenas También puede pasear en su exterior Por un mundo en el que los animales Ejercen de anfitriones con total naturalidad No es algo que se vea cada día Jaguares, pumas Su vistosidad eléctrica Mantiene alejados a enemigos indeseables Pero Ixcaret es algo más que un parque natural El visitante podrá también disfrutar de diversas atracciones en su paseo por el recinto Contemplar una reproducción de El Juego de Pelota Un juego al que jugaban los mayas hace miles de años Consistía en introducir la pelota en uno de los anillos Golpeando solo con los hombros, codos y rodillas También se puede vivir un verdadero ritual maya Al son de los tuncules Tambores de madera Utilizados por los mayas para acompañar su música Y al atardecer Todos los visitantes esperan ansiosos en el anfiteatro Para contemplar la Función Estrella Un espectáculo de música y danza mexicana De todas las regiones del país El Juego de Pelota Cuya traducción es donde se mezclan las aguas Es uno de los acuarios naturales más grandes del mundo Se trata de otro gran parque natural En el que los elementos de la madre naturaleza Asombran a cada paso por el gran recinto que abarca Xelja Está situado a unos 58 kilómetros de Playa del Carmen Y antiguamente era uno de los puertos más importantes Utilizados por los mayas El nombre de Xelja Es una combinación de términos mayas Que significa donde nace el agua Y no podía ser de otra forma Porque el agua es la auténtica protagonista de este parque De ahí que el principal atractivo de Xelja Sea su caleta Aquí se mezclan aguas de mar Con aguas frescas corrientes subterráneas Es un acuario natural En el que el visitante Puede practicar snorkel Y descubrir a su ritmo y por sí mismo Todos los recovecos de la caleta Sabiduría, ilusión y amor Son los tres elementos que según la leyenda Combinaron los dioses Para dar vida a este apartado rincón Un lugar donde divertirte Explorar y asombrarte Con los secretos de la naturaleza Manifestándose en todo su esplendor Xelja es estupendo para apreciar La belleza del Caribe en toda su expresión Una belleza donde lo natural Cobra un sentido esencial y primario Como la poesía Un largo paseo por Xelja Es un viaje insospechado Porque todo en él es vida El viajero debe dejarse guiar a espectaculares parajes Donde la fauna y la naturaleza Se hacen los protagonistas De una aventura con final feliz Un final que bien puede ser jugar con delfines Sin duda una experiencia inolvidable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!